Estamos aquí para hablar de cómo la ratificación y la aplicación del Acuerdo de Escazú podría fortalecer la gobernanza del clima y qué medidas pueden adoptar los países a través del OJP para fortalecer la gobernanza del clima en consonancia con los artículos del Acuerdo de Escazú. Escucharemos primero a Gabriela Verdiles de Pima, quien demostrara las conexiones entre el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París y lo que significa para una acción climática más efectiva, equitativa y responsable. Luego, nos complace contar con la presencia de Rosario Pavese, la líder regional para América Latina de la OJP, quien presentara los principales logros y desafíos de la OJP en la región de América Latina y el Caribe. Ella también podrá ponernos al día sobre cómo la crisis de COVID-19 está afectando los planes de acción del OJP. Finalmente, Elena y yo juntaremos estas piezas y ofreceremos algunas ideas claras de los compromisos que los países pueden hacer basados en nuestra experiencia trabajando con los miembros del OJP sobre el clima. Solicitaremos sus comentarios para ver si encuentran útiles estos enfoques. Finalmente, tendremos tiempo para preguntas y discusión al final. Por favor, adelante, Gabriela. Hola a todas y todos, muchas gracias por esa introducción y muchas gracias a todos los asistentes, que son bastante, veo que hay 58, así que ojalá vaya subiendo ese número para que haya harta participación. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ahora sí. Bueno, yo soy Gabriela Burdiles de FIMA, nosotros hemos estado como organización hace varios años siguiendo el, bueno, en un inicio, la generación del Acuerdo de Escazú, y luego durante, cuando ya se adopta este texto, una campaña con otras organizaciones de Chile y también de la región, que veo que hay varios que están participando en este webinar, para que los países firmen y ratifiquen este instrumento. Entonces, lo que voy a tratar de graficar en esta presentación es brevemente el contenido del acuerdo y cómo este se vincula a las decisiones y a la acción climática. Como primer punto, perdón, como primer punto comentarles que este tratado fue adoptado el año 2018, en marzo. Fue adoptado por 24 países de la región de América Latina y el Caribe. Hoy día tenemos a 22 países que lo han firmado. Porque este acuerdo, recordemos que en septiembre del 2018, se abre a las firmas de los países de toda la región, de los 33 países de la región, y hoy día lleva entonces 22 firmas. Y además, tenemos a 8 países que ya han ratificado este instrumento, este tratado. Lo cual es muy importante porque este tratado requiere la ratificación de 11 países para que entre en vigencia. Entonces, si se fijan, estamos bastante adelantados y quedan poquitos países para que ya esto sea una realidad y empiece a implementarse. Aquí está esta gráfica que pueden ver, aquí están los países firmantes y los países que han ratificado. Aquí una actualización, tenemos a Nicaragua, que en marzo también deposita su instrumento de ratificación, y Panamá, afortunadamente, y está pendiente a Ecuador. Entonces, ahí tendríamos 9 países. El objetivo principal de este acuerdo, y hay que dejarlo bien claro, es avanzar en la implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. ¿Ya? Avanzar en la implementación significa que estos derechos se apliquen de manera efectiva. No solamente contar con marcos regulatorios que tengan en el papel, digamos, estos derechos, sino que además generar un mecanismo de cooperación y de buenas prácticas entre estos países firmantes para que esto sea una realidad. Estos derechos se implementen efectivamente. También hay que decir que tiene un foco en las personas y grupos en su situación de vulnerabilidad, lo cual es bastante importante para esta región y sobre todo para este momento en que estamos. Aquí pueden ver una gráfica, que no es mía, está en el sitio web del Observatorio de Cepal, que ustedes pueden buscarlo y les dejo el link, donde está toda la información de este tratado, está el texto, que los invito a revisarlo, hay casos, sentencias incluso relacionadas con los derechos de acceso, hay buenos ejemplos ahí. Y entonces les dejo eso, pero para mostrar que este acuerdo es muy, muy relevante también para nuestra región porque incorpora, por primera vez, el primer tratado vinculante en el mundo que incorpora una protección para los defensores ambientales, para los activistas climáticos y movimientos defensores de la tierra. Entonces, esta tiene una relevancia muy importante para la región y vamos a ver cómo se vincula esto también al trabajo que hacen los activistas climáticos. Bueno, en materia de cambio climático, hace ya bastantes años se viene hablando del enfoque de derechos humanos para la acción climática. ¿Y qué es este enfoque de derechos humanos? ¿De dónde viene? Bueno, primero hay una constatación de que los impactos del cambio climático afectan fuertemente a los derechos humanos, pero también hay bastantes informes, resoluciones de Naciones Unidas, donde se estudia que no solo los impactos del cambio climático en sí, como por ejemplo la sequía, la subida al nivel del mar, los eventos climáticos extremos, sino que también este impacto puede venir desde las medidas que adopten los estados. Entonces, eso es muy relevante, por ejemplo, tomar en consideración que hay medidas que pueden adoptar los estados, por ejemplo, cambios o transiciones hacia energías más limpias, pero también tiene que haber una consideración de los grupos que están más vulnerabilizados en nuestras sociedades, también tiene que haber una consideración de los enfoques de género, etc. Entonces, esta constatación que se hace en el plano internacional queda consolidado en el preámbulo del Acuerdo de París. Entonces, si recordamos ahí, hay una disposición específica que se refiere a las partes de este Acuerdo de París que recuerda a los estados en que cada una de sus acciones climáticas, en cada una de las decisiones que tomen, tienen que considerar sus obligaciones ya contraídas en materia de derechos humanos. Y eso es un gran avance y va a inspirar todo el Acuerdo de París, este enfoque que tiene de derechos humanos es el preámbulo. Entonces, lo que yo quiero decir en esta breve presentación es que el Acuerdo de Escazú, como se los venía comentando, que tiene estos tres derechos de acceso, la protección a defensores, es sin duda un mecanismo concreto de cooperación en la región que va a ser fundamental para garantizar y reforzar el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque nos entrega un marco de garantías básico para que la toma de decisiones que hagan nuestros países a nivel, a todo nivel, a nivel local, regional, a nivel nacional, sea con un enfoque de derechos apropiado. Como ejemplos concretos de este enfoque, ¿cómo tiene que ser entonces? ¿Cómo podría darse esta conexión entre los derechos de acceso, que son derechos humanos de carácter procedimental, y la aplicación de medidas y acciones climáticas? Por ejemplo, en el ámbito de la mitigación. Ya algo se ha escrito, y yo después les voy a dejar algunos textos que son bien interesantes que grafican cómo en las contribuciones nacionales determinadas de cada país, que es estos compromisos que hace cada país para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en estas decisiones y en estos planes que hace cada país, el Acuerdo de París dice que estas revisiones tienen que ser, estos procesos tienen que ser inclusivos, tienen que ser transparentes, y tienen que involucrar a todos los actores interesados. Entonces, ya vemos que hay unos cruces con los derechos de acceso, y no solamente de carácter como de los procedimientos, los cuales tienen que adoptar, también en su contenido. Por ejemplo, hay una publicación de CEPAL del año pasado, que, les puedo decir el nombre, que es Cambio Climático y Derechos Humanos, también les voy a dejar después el link, donde ustedes pueden ver que hay cerca de 14 NDCs actualmente que se refieren a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. O se refieren a aspectos de equidad de género, pueblos indígenas, transición justa alguno. También, si vemos el Acuerdo de París, el artículo 6, que fue fuente de discusión durante la COP25, que son estos mecanismos de mercado, con los cuales los países pueden cooperar a la reducción de emisiones, hay bastante discusión en torno a cuáles van a ser las salvaguardas sociales y ambientales que estos instrumentos pueden generar, para que no generen un impacto en los derechos humanos de las comunidades, por ejemplo, en temas de bosque. En adaptación, también, el Acuerdo de París habla de que hay que responder, los planes tienen que responder a cuestiones de género, tienen que ser participativos, transparentes, considerar a los grupos y a las comunidades y ecosistemas que sean vulnerables, que hay que tomar en consideración el conocimiento de los pueblos indígenas. También está el artículo 6 de la Convención Marco de Cambio Climático, que habla del empoderamiento climático, de este deber de los Estados de generar educación y sensibilización. Hay un programa en torno a eso, por lo tanto, es relevante la participación y el acceso a la información climática. Aquí, esto es la publicación de CEPAL que me estaba refiriendo, que es, hasta ahora, las NSC de América Latina y el Caribe, sin considerar la nueva de Chile, los temas que incluyen de derechos humanos. Y acá pueden ver que la mayoría habla de participación pública, algunas de género, hay otras referencias expresas de derechos humanos, otras no. Algunas se refieren a pueblos indígenas y también toman en consideración el carácter vulnerable o vulnerabilizado de ciertos grupos. Y ahí, entonces, ¿qué dice el Acuerdo de Escazú? Que eso es ahora donde concretamos esta conexión. El Acuerdo de Escazú, en su primer pilar, que es el acceso a la información, que ustedes, si ven el texto, que como les digo, está disponible en este observatorio de CEPAL, en los artículos 5 y 6, genera una serie de obligaciones para los Estados, se establece la transparencia activa y pasiva, el principio de máxima divulgación, con ciertas condiciones, pero en materia de cambio climático en específico, es relevante ese artículo para que los Estados desarrollen mecanismos de registro de emisiones, por ejemplo, o también de vulnerabilidades, de riesgos en cada uno de los países, también se generan ciertos estándares y condiciones de acceso. Un ejemplo en concreto es los sistemas de información ambiental que están incluidos en el Acuerdo de Escazú, que los Estados deben disponer de ello, y que señala el acuerdo que deben incluir zonas contaminadas, deben incluir informes relativos a fuentes de cambio climático, desastres, alertas tempranas, hay una regulación ahí que tiene que ver con los efectos del cambio climático, y por lo tanto, si se avanza en esa implementación de esa obligación, va a generar entonces un avance en las metas del Acuerdo de París. También en materia de participación hay una serie de condiciones y se genera ahí un compromiso hacia la participación abierta e inclusiva, y eso es muy importante porque no es solo participación para evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, de proyectos, sino que también en materia de políticas públicas, de decisiones, de normas, y por lo tanto ahí tenemos las NDC, los planes de mitigación, de adaptación de cada país. Y esa participación, por ejemplo, tiene que ser desde etapas iniciales, tiene que haber procesos y plazos razonables para ello, se tiene que considerar el contexto local, las observaciones también se establecen que tienen que ser debidamente consideradas, es decir, tienen que tener un efecto en la decisión final, y esto sin duda que va a fortalecer la generación de estos instrumentos de cambio climático. También en materia de acceso a la justicia, y no quiero demorar mucho en esto, pero hay una obligación de facilitar el acceso a la justicia, tanto judicial como administrativa, y esto es importante para cuando se toman estas decisiones y se afectan a ciertos grupos, o se afecta eventualmente al medio ambiente, para poder impugnar estas decisiones. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático de México, hay una mención a este derecho de acceder a la justicia ambiental y a la reparación del daño ambiental, está mal escrito ahí, estoy viendo, en el plan de adaptación también en República Dominicana aparece esta mención a la posibilidad de acceder a la justicia, y también vemos que en el contexto latinoamericano ya está apareciendo el litigio climático, que esta posibilidad de empujar políticas públicas mejores, con mejores estándares en materia de cambio climático, tenemos los casos de Colombia, el caso Páramos, el caso de deforestación de la Amazonía colombiana, donde se dice el Estado que es responsable de proteger estos espacios, que son importantes sumideros de cambio de gases de efecto invernadero. También hay un caso reciente en Argentina, liderado por FAN, contra YPF, respecto a acceso a la información, en Vaca Muerta, y algunas peticiones que vemos en el sistema interamericano. Especialmente la opinión consultiva que hizo Colombia, que es muy interesante, que habla sobre estas vinculaciones entre hechos de acceso y cambio climático. Por lo tanto, el acceso a la justicia hoy día es una prioridad para poder empujar estas políticas, y el Acuerdo de Escaso establece, por ejemplo, condiciones para, o mecanismos para facilitar el acceso a asistencia jurídica gratuita, a generar legitimación activa amplia para que las comunidades puedan demandar y otros mecanismos de ayuda. También, por último, para terminar esto, defensores ambientales y climáticos. Es muy importante que el Acuerdo de Escaso tiene una disposición sobre esto que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo, proteger sus derechos, y además, cuando hay casos de violencia, investigarlos y sancionarlos. Recordemos que en la región hay un alto número de asesinatos. Ahí está la cifra de Global Witness. Y también los invito a leer una publicación de Civicus que sacó el año pasado respecto a los activistas climáticos, cómo están recibiendo cierta persecución y limitación de sus derechos a participar en esto. También tenemos lo que pasó en la COP25 el año pasado. Entonces, esto es un tema relevante que Escaso lo aborda. Entonces, como conclusión, diría, el acuerdo Escaso es un mecanismo concreto para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo París. Su implementación va a permitir desarrollar procesos que sean más transparentes, participativos, y no solo procesos que, no solo en su forma, digo, sino que también va a permitir que queden incorporadas las miradas de todos los grupos relevantes que tienen algo que decir y generar decisiones más legítimas y más sostenibles. Finalmente, les dejo algunas publicaciones sobre este tema que ya se está investigando. La revista Justicia Ambiental de FIMA, hay una publicación en Colombia, hay otra publicación que hacen varias organizaciones que recién salió este año, así que ahí está todo. Y, bueno, gracias. Y espero que podamos discutir, entonces, cómo esto que, en primer lugar, cómo la firma de ratificación de escaso puede ir en los planes de OJP, pero también en los planes de gobierno abierto, cómo algunas de estas obligaciones de derechos humanos podrían ir incluidas en las acciones climáticas. Así que dejo al resto de mis compañeros y compañeras para que comenten eso. Muchas gracias, Gabriela. Ahora, a continuación, vamos a dejar con ustedes a Rosario Pavese del Open Government Partnership. Pero antes de ello, les queremos hacer una breve votación para conocer en qué situación nos encontramos con respecto de los planes de gobierno abierto. Queremos saber si los participantes de este seminario web han participado previamente en la elaboración o de alguna forma en los planes de gobierno abierto y, por lo mismo, les vamos a hacer una pregunta a través de la plataforma. Así que, si me esperan un momento... Si quieres, puedes comenzar a compartir mientras tanto tu presentación Rosario para probar el compartir pantalla. Perfecto. Estoy teniendo algunas personas no... No... Estoy teniendo algunos problemas para poner la pregunta así que no te preocupes Rosario comienza nomás y podemos hacerle la encuesta al final de tu presentación Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, muchas gracias Bueno, antes que nada me presento, soy Rosario Pavese Coordinadora de Apoyo a Países de la Unidad de Apoyo de OGP o Alianza para el Gobierno Abierto como algunos la deben conocer se encuentran presentes también otros integrantes del equipo de la Unidad de Apoyo como Pepe García que se encarga de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica está Paula Pérez José Pérez Escoto que nos apoya en comunicación así que tenemos variada representación de la Unidad de Apoyo Antes que nada agradecerles mucho porque este en particular es un tema que personalmente me me importa muchísimo y para mí es un honor estar acá con con ustedes que son activistas especialistas expertos interesados en esta materia así que les agradezco mucho a los organizadores el espacio y a Gabriela por la presentación que estuvo clarísima Quiero hablarles un poco acerca de OGP pero sí Ah no, que quería antes de que comenzaras tu presentación hacer la pregunta muy brevemente Perfecto Sí, para que como les dije sepamos en qué situación nos encontramos Perfecto Les va a aparecer en pantalla una pregunta acerca de si han participado o no en los procedimientos de creación de los planes nacionales de gobierno abierto así que vamos a poder ver en tiempo real cuál es la relación de la gente disculpa por la interrupción Rosario Vamos a finalizar la votación no han votado todos pero para poder continuar Ahí le aparecen el resultado de aproximadamente el 80% de la gente que está conectada en la llamada como pueden ver la mayoría no ha participado pero de todas formas sí tenemos una importante cantidad de gente que sí está participando de la creación de los planes de gobierno abierto así que para que lo tengas como insumo en tu presentación Rosario muchas gracias Excelente buenísimo ahí está la verdad que buenísimo saberlo para uy esperen que estoy diciendo lío para para entender un poco mejor quiénes están y cómo cómo podemos mejorar el diálogo pero sí vi algunos y algunas conocidos que están involucrados directamente con algunos de los compromisos que me parece buenísimo que estén y puedan compartir también su experiencia contarles brevemente no voy a ser demasiado encapié en los detalles de la alianza en sí pero sí contarles un poco viendo que hay un público que no ha participado qué es la alianza y cómo funciona y qué oportunidades vemos para la para la incidencia en cuestiones ambientales y específicamente en Escazú a ver la verdad que los que los que impulsamos el paradigma de gobierno abierto lo hacemos porque creemos firmemente que más allá de una agenda o de un estilo es la forma en la que podemos ejercer efectivamente los derechos humanos creemos que es un un paradigma o una forma de hacer gobierno que es esencial para promover el desarrollo creemos que no hay desarrollo global regional y nacional inclusive local sin participación ciudadana sin transparencia y rendición de cuentas en muchas áreas y agendas de gobierno y por supuesto sin equidad y sin contemplar a la ciudadanía como una parte fundamental no como un receptor final de las políticas sino como un actor y un agente constitutivo que puede ser parte en la definición de las políticas que las y los afectan muy brevemente OJP es una plataforma internacional como les comentaba que promueve que los gobiernos que los países ahora vamos a ver que se trata de una combinación entre gobierno y sociedad civil que los países sean más abiertos más transparentes y más que den mejor respuesta a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía fue fundada en 2011 ya nos estamos acercando casi a los 10 años inició con 8 países hoy ya son 78 países y 20 gobiernos locales y miles de organizaciones y la sociedad civil que participan esto tan solo como para dejarlas algunos números hemos desarrollado a lo largo de estos años 200 planes de acción con 4.000 compromisos les voy a dejar también algunos recursos al final para que vean un poquito más en profundidad en el tema que nos interesa hoy ¿Cuáles son los pilares de la idea los ejes de este modelo? En primer lugar que sociedad civil y gobierno tienen que estar sentados en la misma mesa los planes de OGP tienen como condición indiscutible esa digamos que tiene que ser un espacio donde pueda haber un diálogo y un consenso entre sociedad civil y gobierno en segundo lugar lo que buscamos es generar planes de acción con compromisos específicos queremos ir más allá de las declaratorias tenemos en la región muchísimas declaratorias muchísimos acuerdos y convenios y lo que nosotros queremos rescatar siempre de OGP es que es una plataforma para la acción la idea es que podamos sentarnos en la misma mesa definir un camino una metodología de cómo vamos a trabajar y establecer compromisos específicos y aquí es donde el proceso de constitución del acuerdo Escazú tiene mucho que ver con esta lógica también y en tercer lugar la rendición de cuentas estos compromisos concretos que se establecen en planes de acción son evaluados por un mecanismo de revisión independiente y también le pedimos a los países que generen mecanismos de autoevaluación y de rendición de cuentas en línea de cómo van avanzando en la implementación A ver un poco para contarles a grandes rasgos cómo ha sido la tendencia desde los inicios de OJP los primeros planes de acción cuando se inició allá por el 2011 eran bastante más duros en el sentido de que trataban temas institucionales que hacían falta abordaban más quizás la transparencia desde la transparencia en sí misma faltaban leyes de acceso a la información pública leyes de ética de integridad cuestiones que tenían más que ver con el entramado de integridad o de transparencia o acceso a la información pública de la región por suerte eso ha ido evolucionando y hoy en día lo que intentamos y lo que estamos viendo en la mayoría de los países de la región es un enfoque mucho más abarcativo y más amplio y más integral que tiene que ver con cómo trabajamos los temas que afectan verdaderamente la ciudadanía desde un enfoque de gobierno abierto entonces para nosotros ya el objetivo no es el gobierno abierto en sí mismo sino que es bueno cómo trabajamos educación desde un enfoque de gobierno abierto cómo trabajamos ambiente desde un enfoque de gobierno abierto porque ahí es donde creemos que se da efectivamente la posibilidad de transformar la realidad de las comunidades y de lograr progresos concretos entonces sólo para compartirles algunos compromisos que se han hecho a lo largo del tiempo y algunas de las temáticas digo acá marqué algunas que nos importan específicamente para el caso de Escazú que tienen que ver con el ambiente y protección de los recursos naturales el acceso a la información pública por supuesto la protección del espacio cívico Gabriela mencionaba los altos índices de asesinato y persecución a los activistas ambientales que es una gran preocupación para todas en la región la inclusión de todas las voces particularmente también impacta en el caso de Escazú y de ambiente por la afectación de los derechos de muchas comunidades entre otros temas y acceso a la justicia que también Gabriela lo mencionaba entonces sólo para mostrarles algunos compromisos que se han hecho alrededor del mundo por ejemplo uno en Chile del último plan de acción que tiene que ver con agua que es un tema que nos involucra en esta ocasión que tiene que ver con la divulgación de información al público y transparencia sobre los recursos hídricos les voy a compartir al final también una hoja de datos específicamente sobre el tema agua que venimos trabajando hace tiempo o el Reino Unido por ejemplo les quise dejar traer este ejemplo porque si bien es uno que parece muy duro tiene que ver con la creación de un registro público beneficiarios reales de empresas la verdad es que desde lo ambiental conocer los dueños reales de las empresas sí nos importa y sí genera impactos importantes entonces quizás un compromiso por ahí que tiene más que ver con la lucha contra la corrupción o con lo financiero sí creemos que puede llegar a tener un impacto verdadero sobre sobre el tema que estamos conversando de hecho ha sido incluido como un requisito para EIT que es la iniciativa de transparencia de industrias extractivas por ejemplo este ejemplo también lo traía porque si bien tiene que ver con cómo Georgia incluyó un compromiso en su plan de acción para regular y publicar datos de financiamiento de los partidos políticos para rastrear estos donantes de estos partidos es un compromiso que también afecta muchísimo a lo ambiental porque sabemos que las implicancias de cómo se financian las campañas de los partidos políticos impacta en quiénes llegan y con qué compromisos llegan esos gobernantes una vez que están en el poder y cómo se ven afectadas sus plataformas y sus políticas públicas por el apoyo que recibieron de ciertas empresas o no y eso termina afectando por supuesto en las políticas ambientales y en último lugar un ejemplo también que tiene que ver con el acceso a la justicia de Colombia que generó a través de un compromiso de OGP una plataforma una aplicación para facilitar el acceso al sistema de justicia para la ciudadanía con esto a ver solo para mostrarles un poquito cómo funciona OGP dos países se unen OGP en la región tenemos ya 18 países en Américas la mayoría van por su cuarto o quinto plan de acción los planes de acción en general duran dos años tenemos representantes de Ecuador hoy que ahí vi en el chat que acaban de presentar su primer plan de acción es el país que se sumó más recientemente pero la idea básicamente es que una vez que se unen los gobiernos y sociedad civil se unen en una mesa y empiezan a pensar cómo van a diseñar ese plan una vez que definen la metodología la idea es que puedan generar mesas de cocreación espacios de trabajo de debate y empezar a generar consensos en torno a por dónde quieren avanzar y cómo van a ser esos compromisos esos compromisos lo que pedimos siempre es que sean específicos que sean medibles que generen un impacto y que tengan que ver con los valores de gobierno abierto una vez que ese plan de acción es aprobado es consensuado se presenta ante OGP comienza su etapa de implementación y comienza también el monitoreo y la evaluación del mecanismo de revisión independiente y acá a ver un poco retomando un artículo que publicó recientemente Alicia Bárcena y veo que está también creo que la había Alejandra de Cepal presente que tiene que ver que publicaron en la plataforma OGP que tiene que ver con cómo generar sinergias entre el acuerdo de Escazú y el gobierno abierto para mejorar la democracia ambiental y ahí un poco pensar en bueno cuáles son estas oportunidades que tenemos desde Sociedad Civil y desde gobierno abierto de unir estas dos agendas que la verdad es que se tocan en casi todos los valores el acuerdo de Escazú es como un gran manifiesto y un gran compromiso de gobierno abierto y de los valores de gobierno abierto por eso también le tenemos tanto cariño ¿cómo podemos coordinar o articular mejor estas agendas? la verdad es que a nosotros lo primero que nos interesa es pensar cómo podemos llegar a más organizaciones que trabajen en temas ambientales y canalizar más allá de que ya tengan sus propios espacios para articularse con el gobierno ver cómo podemos canalizar esa participación también a través de los foros multiactor cada país que participa en OGP constituye un foro multiactor en este foro participan representantes de sociedad civil y representantes de gobierno de la academia de universidades del sector privado entonces creemos firmemente que para poder avanzar en políticas nacionales que que efectivamente generen un impacto tenemos que estar articulados entonces en primer lugar sería bueno ver cómo primero nos conocemos entre todos y podemos empezar a hacer una buena sinergia entre esos espacios después por supuesto está el momento de co-creación ¿no? cuando es ese momento de crear un nuevo plan de acción resulta clave que que se presente la demanda ambiental los temas que se definen en los planes surgen por demanda de sociedad civil y por ideas de los gobiernos es importante que aprovechemos ese momento para plantear el tema ambiental ha habido muchos ejemplos de compromisos ambientales que no refieran necesariamente escasús pero que son importantes porque tienen que ver con lo ambiental pienso en la mesa de articulación en Colombia por ejemplo Argentina ha incluido compromisos ambientales también Chile ha tenido compromisos ambientales y en el caso de Ecuador en su primer plan de acción incorporó un compromiso específicamente sobre el acuerdo de escasús lo cual nos parece una gran noticia luego de la concreación si logramos efectivamente que se incluya un compromiso como el que queríamos digamos que puede tener que ver no solo con la ratificación en la firma de los acuerdos puede tener que ver con cómo se va a empezar a implementar el acuerdo cuáles van a ser los espacios que sociedad civil va a tener para participar efectivamente para hacer monitoreo cómo va a ser la rendición de cuentas de parte del gobierno qué canales se van a generar para que la ciudadanía acceda a esa información y pueda hacer pueda generar quejas reclamos comentarios pueda retroalimentar digamos esa información que recibe cómo se va a acceder a la justicia cuáles van a ser los mecanismos que la ciudadanía tenga efectivamente para ejercer su derecho la verdad que ahí es muy amplia la gama de acciones o de compromisos que se pueden llegar a generar y creo que son ustedes los que mejor saben más que yo qué se necesita en la región para avanzar en ese sentido para finalizar solo compartirles y les vamos a enviar la presentación luego tengo entendido hemos elaborado algunos recursos que creemos que les pueden servir que tienen que ver por ejemplo con una hoja de datos sobre compromisos de agua otra sobre recursos naturales el blog que les mencioné que prepararon desde CEPAL para la comunidad de gobierno abierto y también los estándares que impulsamos desde OGP en cuanto a la co-creación y la implementación pueden contactarnos por supuesto como les mencionaba está presente PP García también ahí les dejamos nuestros correos electrónicos pero sería más que nada reiterarles nuestro compromiso y nuestro interés desde OGP de generar toda la sinergia posible y que el espacio de gobierno abierto se constituya en un espacio útil y accionable para empujar efectivamente la agenda del acuerdo de Escazú muchas gracias muchísimas gracias Rosario vamos muy bien en los tiempos así que felicito desde ya a todos los panelistas vamos a continuar con la última presentación de parte de los panelistas de este seminario web que es la de correspondiente a GC Worker y a Elena Peterman del World Resources Institute para después tener un último bloque en la cual nos vamos a hacer cargo de las preguntas y los comentarios que podamos tener que pueden tener los participantes y tener así una discusión ampliada les pido que las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la presentación las vayan anotando para el final y les vamos a finalmente explicar cuál va a ser la modalidad para la respuesta a esas preguntas así que los dejo con Jesse adelante como Gabriela ha describido elocuentemente los derechos protegidos en el acuerdo de Escazú son importantes salvaguardías si los países se toman en serio la adopción de medidas climáticas inclusivas y equitativas en una época en que la confianza en las instituciones públicas se ha reducido las amenazas que plantea el cambio climático pueden socavar la legitimidad de los gobiernos si el público no puede influir en la forma en que las medidas climáticas pueden mejorar sus vidas en última instancia las soluciones climáticas que no son equitativas no son soluciones una pregunta justa es cuál es el valor que puede aportar el OJP si bien se alienta a los países a adoptar procesos nacionales inclusivos en la Nación Unidos no están obligados el OJP ofrece un espacio para el aprendizaje y la innovación en el que los organismos pueden reunir conocimientos y experiencias de sus colegas de todo el gobierno y aprender de las buenas prácticas internacionales el proceso de co-creación puede informarles de las prioridades de la sociedad civil por último el mecanismo independiente de presentación de informes garantiza que los compromisos se evaluarán en función de la forma en que se han aplicado y de su eficacia uno de los propósitos de este seminario web es compartir lo que hemos aprendido ayudando a los miembros del OJP a desarrollar compromisos climáticos en los últimos cuatro años ha habido desafíos y decepciones así que quiero abordarlos primero trabajamos con los miembros del OJP para asegurar que los compromisos sean claros y específicos en el cambio que traerán cómo sabremos si el compromiso se ha aplicado con éxito cuando los compromisos se basan en objetivos de política o declaraciones de intención de los funcionarios públicos a menudo tienen más fuerza política detrás de ellos porque están promoviendo los objetivos del gobierno al mismo tiempo esto permite a la sociedad civil abogar por mejoras y mayor claridad sabemos que a veces el proceso de cooperación no ha incluido adecuadamente las prioridades de la sociedad civil cuando esto ocurre la sociedad civil debe dirigirse a Rosario para que la brinde su apoyo es fundamental que las autoridades competentes del Ministerio de Medio Ambiente Planificación Finanzas o donde quieren que están involucradas en el proceso de OGP si bien esto es responsabilidad del punto de contrato de OGP puede ayudar aletando a los funcionarios pertinentes a unirse si es capaz de hacer contacto si esto es un desafío para usted por favor póngase en contacto con WRI y haremos lo que podamos para tratar de ayudar por lo tanto es importante que las autoridades competentes formen parte del proceso de OGP cuál es la razón de peso para que se unan esto dependerá de sus mandatos y liderazgo pero puede enmarcarse como una oportunidad para crear confianza con el público seguir desarrollando sus procesos de gobernanza o aprender cómo sus colegas de otros organismos están compartiendo información o llevando a cabo procesos de participación pública por último es importante establecer un proceso para supervisar y evaluar el cumplimiento del compromiso la sociedad civil puede abogar por el papel en la aplicación o asegurarse de que haya hitos y responsabilidades claras para la aplicación ok ahora Elena va a presentar de compromisos específicos por ayudar la discusión al final gracias muchas gracias Jesse next slide you can muchas gracias pues sí para dar un ejemplo de un compromiso efectivo y exitoso hablamos ahora del caso de Uruguay y un compromiso de su plan nacional de acción del OGP del año 2018 este compromiso que se llama mitigación y adaptación al cambio climático monitoreo reporte y verificación de compromisos ofrece un ejemplo de un compromiso que amplía y fortalece acción climática y un compromiso basado en voluntad política existente en este caso el objetivo fue solucionar la falta de información sobre acción climática mejorar la accesibilidad y cantidad de datos climáticos pues que incluyen la información sobre emisiones de gases de efecto enverdadero y progreso hacia las obligaciones desde sus contribuciones determinadas por país bajo el Acuerdo de París y todo eso con una meta de mejorar la mitigación y adaptación al cambio climático Sí es un compromiso exitoso que incluye el desarrollo de un sistema de monitoreo reporte y verificación en Uruguay con la publicación de información sobre los compromisos y obligaciones del Acuerdo de París y también informaciones sobre emisiones y varios indicadores climáticos y todo eso organizado en un sitio de web para el uso del público organizaciones de la sociedad civil y varias otras instituciones Sí y estos resultados facilitan la rendición de cuentas y apoyan la innovación Sí y Next Slide Y también queremos ofrecer algunas ideas y ejemplos de compromisos posibles para integrar la acción climática en el espacio de OJP OJP disculpa Estas ideas vienen de nuestra propia investigación y nuestra experiencia trabajando con OJP solo son ejemplos y deben servir como puntos de partida para discusión queremos poner énfasis en la importancia de especificidad y como atención al contexto para compromisos exitosos y aquí tenemos una encuesta reconociendo que ustedes traigan una enormidad de experiencia y conocimiento de estos temas y por favor si pueden escoger dos de estas ideas que a ustedes le parecen lo más prometedor y eso sería muy útil para entender su razonamiento y si si podemos si pueden compartir en la discusión o después en una encuesta al fin del seminario para que podemos aprender más de su experiencia sí y si pueden tomar unos minutos para leer y también se a la 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 Gracias. Vamos a esperar solo unos segundos más para finalizar la encuesta y que ojalá todos los participantes puedan votar por sus dos preferencias. Ok, voy a finalizar la votación ya que no hay más gente poniendo sus preferencias. Ahí hubo una última. Ok. La opción con una mayor preferencia es el compromiso de desarrollar un proceso participativo para crear o modificar un marco de seguimiento de la política climática que permita mayor transparencia, participación en la compresión, vigilancia. S.I. está de más, pero ahí termina la opción. Lo voy a dejar publicado, pero continúen nomás sus presentaciones, Elena. Muy bien, sí, Jessy, la próxima. Sí, y aquí tenemos una plantilla del compromiso para que puedan ver cómo deben ver los compromisos en el espacio de OGP. Sí, sí, como ejemplo. Y la próxima. Muchas gracias. Gracias, Elena. So, rápidamente, voy a hablar de dos herramientas que son parte de este trabajo. Estamos a punto de lanzar, la primera es una guía para que la sociedad civil y sus aliados comprendan mejor los desafíos de la economía política y la gobernanza climática que impiden una acción climática más equitativa y eficaz en su país. Es, es la primera, bueno, contiene una serie de preguntas para determinar si el problema es la falta de normas claras, la capacidad institucional, los escasos incentivos, la supervisión insuficientemente u otra cuestión. Esto permitirá a la sociedad civil centrar sus actividades de promociones, de promoción. En segundo lugar, en colaboración con el Open Data Charter, elaboramos una guía para ayudar a los gobiernos y a la sociedad civil a identificar los conjuntos de datos que son de alta prioridad para comprender y abordar el cambio climático en este país. El objetivo de esta guía es ayudar a los gobiernos a identificar y abrir sus datos relevantes sobre el cambio climático de manera más efectiva utilizando un proceso participativo. Si ustedes quieren más información sobre esas herramientas, contactarnos, ustedes vamos a darnos e-mails al final. Bueno, tenemos 30 minutos. Entonces, a Felipe. Sí, muchas gracias Jessy y Elena por sus presentaciones y a todos los panelistas, la verdad, por esta importante información que nos brindan y que nos permite en el fondo ahora, como bien dice Jessy, tener aproximadamente media hora para conocer las realidades de los participantes que probablemente se aproximan a estos temas desde distintas aristas. La última votación que tenemos que se relaciona con los temas que vamos a conversar probablemente actualmente es si es que después de todo lo que hemos conversado en esta sesión, creen que los planes de gobierno abierto pueden ser una herramienta para fortalecer la acción climática en su país. La idea es que voten mientras podemos comenzar la conversación y la forma que nos ofrece la plataforma es que ustedes en la esquina de abajo a la derecha hay un botón y una opción que se llama preguntas y respuestas. Ahí en el fondo ustedes pueden escribir sus preguntas y también los panelistas van a poder o responderlas en vivo o respondérselas vía escrita y si es que alguien tiene algún comentario que quiera hacer en el fondo en voz alta puede utilizar una opción que se llama levantar la mano y nosotros podemos en el fondo darles la palabra de forma ordenada. Además, también, mientras esperan su turno, aquellos que quieran hablar les voy a poner por el chat un link de una encuesta para que puedan ir completando mientras sea la discusión, que principalmente es para tener un registro de algunas opiniones de lo que ha pasado hoy. Y bueno, desde ya le agradecemos a todos los que han participado en el seminario web de hoy día. Muchas gracias. Las primeras preguntas tienen que ver con, de Fiorella Repeto dice, quisiera consultar cuál es el nivel de compromiso que existe desde el Ministerio de Ambiente en Chile ya que se ha mencionado que este sería uno de los principales involucrados dentro del gobierno sin embargo nunca he visto un interés o un involucramiento real. No sé si quieres responder a esa pregunta quizás, Gabriela, acerca de... Sí, estoy interpretando la pregunta porque me imagino que es el nivel de compromiso que existe el Ministerio de Ambiente en... Perdón, dentro del gobierno, involucrado en qué sería, en el proceso de Escazú o en el proceso de UGP eso no me queda muy claro. Si es lo segundo, creo que tal vez Rosario puede saber más que cómo se ha involucrado el Ministerio del Ambiente. No sé si Fiorella puede... Acáralo, yo puedo... Sí, por favor. Si les parece, y la uno con la siguiente pregunta de Nina que menciona quién está a cargo del Plan de Acción en Chile nosotros en general trabajamos con un punto de contacto ministerial que es el que lidera dentro de cada país la articulación con los demás ministerios en el caso de Chile es la Secretaría General de la Presidencia en otros países es la Jefatura de Gabinete puede ser que esté alojado también en Presidencia en general son oficinas que están cerca de lo que se denomina como el centro de gobierno para poder articular con otros ministerios en particular me parece que creo que pueden hablar mejor ustedes acerca del rol del Ministerio del Ambiente en estas políticas que yo pero, a ver, cómo se garantiza que aquello que un gobierno hace el otro que entre no lo destruya, como preguntaba Ninaí ahí es donde cobra muchísimo valor el rol de la sociedad civil inclusive en el grado de involucramiento de los ministerios que tienen que ver con temáticas específicamente las mesas, los foros multiactor permanecen más allá de los cambios de gobierno y son los que nos ayudan mucho a nosotros a sostener ese trabajo y esa participación cuando hay una rotación de gobierno en general nosotros hacemos un proceso de conocer esas nuevas autoridades, de presentar el trabajo de OGP el trabajo de la mesa pero la verdad es que el mayor trabajo y los que impulsan verdaderamente son los actores nacionales en cada país entonces, por ejemplo, les cuento en el caso de Chile cuando fue la última transición de gobierno desde la mesa de gobierno abierto de Chile de la cual participa también CEPAL y PNUD como observador así que quizás Alejandra nos podría contar cómo vivieron la experiencia la mesa organizó un evento de transición donde se participaron los representantes del gobierno que salían y los representantes del gobierno que entraban y también enlaces y líderes temáticos de cada ministerio donde había un compromiso que muchas veces pueden llegar a permanecer más allá del cambio de administración entonces, sin duda es un desafío hay que mejorar los niveles de involucramiento de los diferentes ministerios muchas veces cuesta que salga la iniciativa de esos ministerios que lideran tenemos que mejorar ese involucramiento pero también ahí es muy importante el rol de esa mesa y la articulación propia de la sociedad civil en ese proceso Muchas gracias Rosario le voy a dar la palabra también a Andrea Sangüesa que quería intervenir en estas preguntas así que le vamos a ir pidiendo a la gente que hable que también aproveche de presentarse muy brevemente nombre, país y organización adelante Andrea ¿Me escuchan? Sí Ya Muchas gracias Felipe y muchas gracias a todos los que nos han expuesto hoy día yo quería contestar respecto al Ministerio de Ambiente de Chile yo fui la evaluadora para Chile del mecanismo de revisión independiente que menciona Rosario durante los tres primeros planes de acción Chile va en el cuarto efectivamente como todos estos procesos que buscamos incidir desde la sociedad civil para que efectivamente por ejemplo pensando en el futuro y tratando de contestar a la pregunta cuál es el valor que puede aportar OGP a la acción climática y a la implementación de Escazú que se necesitan sí o sí alianzas estratégicas entre en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad civil de hecho los tres primeros planes de acción de Chile no aparece este proceso de negociación aún no se llamaba Escazú por lo tanto se hablaba de la negociación del principio 10 y fueron además compromisos que se cumplieron completamente que tuvieron un buen impacto entonces eran de los mejores compromisos que Chile tenía respecto a su nivel de cumplimiento e impacto y luego en el cuarto plan de acción eso no no se incorporó no fue posible incorporarlo bueno y todos sabemos nada más que Chile se negó a firmar Escazú bastante temprano cuando esto ya había sido adoptado por lo tanto difícilmente iba a quedar en el cuarto plan de acción porque hoy día no hay voluntad política de esta actual administración por firmar el convenio entonces ese fue ese ha sido como ha ido evolucionando el Ministerio de Medio Ambiente respecto de Escazú y también respecto de OGP y luego para aportar aprovechando rápidamente que tengo la palabra yo creo que OGP puede aportar yo creo que puede tener un valor pero de nuevo tiene que cumplir ciertas condiciones como cualquier otro proceso global y voluntario para los gobiernos yo creo que el primer desafío respecto a la experiencia en Chile de otros países que conozco y también de sus foros donde la sociedad civil intenta incidir en qué va finalmente como compromiso en el plan de acción yo creo que el primer paso es que OGP debiera ser activo o proactivo que esta es una buena iniciativa para ello en acercarse al mundo de la acción climática yo trabajo con varias organizaciones ambientalistas y de acción climática en la región y no todas ellas conocen OGP en su país porque como bien decía Rosario cierto en un inicio esto era mucho más temas de datos abiertos gobierno electrónico como los ejes estratégicos de OGP información, transparencia participación rendición de cuentas y luego ha ido ampliándose incluyendo otros mundos como el ambientalista y por eso los ejemplos en temas de salud de agua energía etcétera entonces como primer paso yo creo que va para allá y es importante conocer qué está haciendo ese mundo ambientalista en su país a nivel local nacional y por lo tanto con qué gobierno o con qué parte o en qué agencia del gobierno hay que vincularse para reforzar esa alianza estratégica y lograr ponerla en el marco de OGP o sea es un trabajo de paso a paso como todas las estrategias de incidencia y es muy nacional también viendo cuál es la agenda en el país y cuáles son las ONG ambientalistas en el país si conoce una OGP o no etcétera gracias Muchas gracias a ti Andrea vamos a continuar hay preguntas por muchas vías así que voy a tratar de ordenar un poco la discusión primero les voy a compartir los resultados de la encuesta que completaron antes como pueden ver una amplia mayoría cree que efectivamente los planes de gobierno abierto pueden fortalecer la acción climática en el país lo cual es una buena señal y probablemente se debe a las excelentes presentaciones de los panelistas también bueno vamos a tratar de seguir respondiendo a las preguntas que están en la plataforma de preguntas y respuestas y después les vamos a dar la palabra a la gente que está levantando la mano pero también mucha gente que está levantando la mano hizo preguntas así que vamos también a tratar de hacer ese intercambio una pregunta que se hizo desde que comenzó la presentación es ¿qué ocurre con el acuerdo de Escazú si es que no llegan a obtenerse las 11 ratificaciones en septiembre de este año? no sé si quieres contestar creo que una pregunta para Gabriela en este caso sí está bastante repetida esa pregunta entonces señalar que la ratificación no es el único camino en el derecho internacional como para poder hacerse parte de un tratado como este se abre la firma del acuerdo desde septiembre del 2018 y se pone un plazo para ratificar para firmarlo y ratificarlo ese plazo obviamente va a cerrar en septiembre de este año pero posteriormente sí existe la posibilidad de que los estados tienen otro nombre técnico el poder hacerse parte de esto el acuerdo habla de aceptarlo aprobarlo o adherirse ¿ya? entonces ese es el otro mecanismo que se abre luego de septiembre y entonces se van a necesitar igual 11 ratificaciones o adhesiones de los estados de este acuerdo entonces lo que pasa ahí es que entra otra etapa de la regulación del derecho internacional otro mecanismo digamos para hacerse parte pero eso sigue abierto post septiembre este año pero de todos modos se van a necesitar estos 11 compromisos de los estados ¿ya? que pueden como digo puede ser después de septiembre no hay problema está todo explicado en el acuerdo de Escazú en el artículo 21 y 22 para que lo puedan ver y una pregunta corta ¿qué hacen por el chat Gabriela para que aproveche de contestar inmediatamente la diferencia entre ratificación y firma? ya lo que pasa es que bueno muchos sistemas jurídicos en los países de América Latina necesitan una confirmación estoy poniendo palabras como para explicarlo quizás no es jurídicamente tan técnico pero no por ejemplo todos estos estados que estos 24 que adivieron al texto que adoptaron el texto del tratado en marzo en Costa Rica tenían que se les da un plazo para firmarlo ya eso lo hace el poder ejecutivo del estado pero luego se pide las legislaciones de cada país piden un acto siguiente que es que pase por el congreso y eso entonces el ejecutivo tiene que presentarlo en el congreso se discute ahí y luego de eso entonces se acepta esa ratificación por parte del poder legislativo de cada país y se deposita entonces como se dice un instrumento que da esta ratificación en Naciones Unidas y eso es como la formalidad por eso es importante la ratificación porque tiene que tener un apoyo mayor del poder legislativo muchas gracias Gabriela ahora una pregunta un poco amplia que vamos a tratar de acotar a la discusión que hemos tenido es la de Alejandra Mocoso que dice quisiera saber cómo se puede establecer una inclusión real y equitativa de la sociedad en las decisiones sobre el ambiente y los impactos creados por la economía yo lo que propongo es que tratemos de responder en el fondo cuál puede ser el aporte de los planes de UGP por ejemplo para la participación de la sociedad civil en ese tipo de decisiones no sé si quiere responder Rosario o Jessy a ver creo que como como en todo proceso que estamos viviendo en la región relacionado con la democracia y las políticas públicas tenemos muchísimo para mejorar no es fácil yo siempre digo que la democracia no se trata sobre el consenso sino sobre el disenso cómo logramos gestionar y sacar políticas que nos sirvan a la mayoría y que respeten a las minorías entre todas y todos entonces sin duda hay mucho para mejorar ahí había una pregunta también sobre por qué no se veían los impactos reales bueno ahí les compartí un link con historias donde sí creemos que hay impactos reales sí creemos que hay que hay soluciones o impactos concretos que a partir de políticas de gobierno abierto y acá ya la verdad ya no me importa tanto si fue a través de planos PP o no digo lo que importa es que sí tenemos evidencia de que con mayor participación ciudadana y con procesos más abiertos de cooperación de las políticas públicas tenemos mejores resultados y la pregunta Alejandra en particular que tenía que ver con cómo ahí se me fue ahí se fue para el otro lado con cómo mejorar el involucramiento de la sociedad civil ¿cierto? sí una inclusión real y equitativa a ver nosotros desde la unidad de apoyo GP y muchos actores países organizaciones representantes del comité directivo venimos impulsando la inclusión de diferentes grupos y de diferentes voces tuvimos una campaña muy fuerte que se llamaba gobierno abierto feminista teniendo en cuenta esta noción de cuántos grupos de mujeres y de diversas comunidades estaban siendo excluidos en estos procesos entonces efectivamente es una preocupación que compartimos alguien mencionaba también en el chat el tema de la centralidad muchas veces de estos procesos sin duda es un problema que estos procesos se den muchas veces en la capital yo ahí como más allá del problema filosófico digo con dos cosas concretas que me parece que se pueden hacer uno que lo mencionaba ayer también ahí en el chat es los podemos ayudar a vincularse con los representantes de sociedad civil que participan en los foros que muchas veces digo en el caso de Chile en particular hay una red de sociedad civil de gobierno abierto que nuclea muchas organizaciones esa puede ser esa puede ser una vía para mejorar la articulación de sociedad civil entre sociedad civil digamos también los podemos vincular con los puntos de contacto de gobierno y la centralidad la verdad es que nosotros siempre intentamos impulsar que se hagan consultas regionales muchos países las hacen en general hoy en día la verdad es que nos enfrentamos a un problema bastante más global en cuanto a lo regional y a cómo movernos y a cómo co-crear participativamente en persona digo estando todos juntos ahí entonces creo que de algún modo tenemos como el doble desafío y oportunidad de repensar esas formas de participación ciudadana y esos mecanismos un poco a la fuerza porque es lo que nos toca hoy en día y ver cómo podemos llegar a más lugares a mí me gusta siempre por casi por default tratar de aprovechar las redes que ya existen los espacios que ya existen no inventar cosas nuevas muy probablemente en sus regiones ustedes tengan redes de articulación espacios reuniones o formas de encontrarse lo que a mí me gustaría es ver cómo vinculamos eso que ya existe con lo que también está pasando a nivel de OGP Muchísimas gracias Rosario y voy a mezclar dos preguntas preguntas que aparecen también en el listado para pasar a darle la palabra a los participantes que tiene que ver en el caso específico de Chile las razones que ha dado el gobierno para la no ratificación del acuerdo que se ha dicho públicamente por las autoridades que uno de los motivos sería que podría llegar a comprometer temas de soberanía en muy breves palabras no sé si Gabriela tiene una respuesta para eso Sí y también para relacionar todo lo que se pregunta acerca de la ratificación o firma de Escazú a ver como decía Andrea el acuerdo Escazú el proceso nace liderado por Chile de hecho fue el primer gobierno de Sebastián Piñera el que impulsó este tema y también si ustedes se fijan en los primeros planes de OGP eso está incluido como una meta de participar en el proceso para la adopción de un instrumento qué sé yo no como dice Andrea no dice acuerdo Escazú porque todavía no estaba pero estaba ese compromiso de participar durante los primeros tres planes y eso se hizo en cuanto a las excusas a ver por un lado se ha dicho que podría afectar la soberanía por dos cosas uno que este acuerdo permitiría llevar a Chile a tribunales internacionales hablemos por ejemplo de la Haya le suena a ese tribunal es una corte internacional para disputas entre estados la verdad es que este acuerdo en realidad establece derechos de acceso para la gente los ciudadanos y las organizaciones de los países que firman este acuerdo entonces en realidad no es un tratado que busque dirimir disputas entre estados no es el objetivo de hecho es un tratado de cooperación que va a tener un organismo de implementación y seguimiento del acuerdo que no tiene un carácter punitivo ni controversial lo que va a permitir esperamos que llevar algunas peticiones por ejemplo de sociedad civil y manifestar que hay ciertos aspectos de los derechos de acceso que no se están cumpliendo y que eso se revise entre pares entre las mismas partes etcétera pero no hay un sistema judicial no es cierto eso también hay otro aspecto que se ha dicho que hay un artículo sobre cooperación y que hace una referencia a ciertos mecanismos que se pueden crear en el marco de las COP y del acuerdo de Cazú que tiene que ver con apoyar a países menos sin litoral ya por los problemas o las dificultades que podrían tener al implementar estas obligaciones pero en realidad habla de talleres de realizar apoyo de ese tipo más bien técnico no es un apoyo de ceder territorio ni nada de eso de verdad los envío a leer el texto porque hay mucha confusión también se ha dicho que se cumple todo en la legislación de Chile y aquí hay un comentario que me agarró de eso la protección de defensores ambientales no es cierto no hay ninguna política no tiene que ser necesariamente en el mar legal puede ser una política que impulsa el gobierno de decir identifiquemos este problema recojamos denuncias sancionemos y eso no existe en Chile de hecho si ustedes ven el informe nacional voluntario de los ODS donde hay un objetivo de proteger a los defensores de derechos humanos no hay información absoluta no hay ningún caso dice que no hay caso nosotros sabemos que hay caso entonces partir por mapear por levantar información eso podría ser parte de una política del Estado de Chile y eso no existe así que no es cierto que se cumple con todo la verdad es que nos queda avanzar en implementar esto Muchas gracias Gabriela nos queda poco tiempo pero quiero darle la palabra a la gente que tiene levantada la mano voy a partir por Jorge Cisternas ya que no sé si Alejandro todavía quiere hablar se respondieron un par de preguntas en vivo pero adelante Jorge después Daniel y les pido que por favor sus palabras sean de aproximadamente un minuto para que permitamos la participación del resto te voy a dar ahí les di les permití hablar adelante Jorge ¿se escucha o no? se escucha adelante ¿se escucha? ya todos los tratados internacionales limitan la soberanía de un país entonces lo que dijo Piñera es como decir bueno cuando me meto en la ducha me mojo siempre entonces ahí hay un tema bastante bastante absurdo y yo creo que hay que reconocer sí se pierde soberanía pero se pierde mucho menos soberanía de la que se tiene que perder Chile en todos los tratados económicos internacionales que ha suscrito pero bueno el punto que a mí me quería me interesa resaltar lamentablemente en los temas ambientales y en los temas de participación ciudadana tenemos un escenario de conversaciones de discurso hecho en el mundo académico y ONG y otra cosa en la que se da en las organizaciones territoriales concretas en Chile tenemos ese problema no hay una vinculación una buena vinculación entre ese mundo el de la ONG y el mundo académico y las organizaciones territoriales y eso lo podemos ver claramente ahí en en lo que han aprovechado las ONG los espacios de participación ciudadana en la institucionalidad del Estado abierto por la ley de 20.500 la cual claro creó un mecanismo institucional de participación y donde ahí las ONG tienen la posibilidad de encontrarse con las organizaciones territoriales en las comunas o sea porque en todas las comunas hay consejos de la sociedad civil hay organizaciones territoriales y el problema que tenemos con eso es de que en torno a los compromisos del acuerdo de la ESCASU la gente de las organizaciones territoriales no está informada ahí solamente en la medida que le logremos vincular los temas ambientales nacionales con los temas ambientales o los problemas ambientales locales que ellos sufren ahí las organizaciones le dan importancia al tema y ahí en la medida que las organizaciones sociales territoriales concretas le dan importancia y lo conversan con la autoridad y reaccionan autoridades podemos incidir en la política pública la incidencia de la ONG ambiental en China en la política pública ha sido mínima porque precisamente no se da esa vinculación con las organizaciones territoriales los que toman las decisiones aquí son los parlamentarios ahí y que los parlamentarios hacen eco a lo que le dicen los dirigentes sociales de su territorio o las empresas que le financian las campañas y por otro lado otros que toman decisiones son bueno cerrando la idea Jorge y la autoridad nacional entonces en ese sentido mi pregunta a los panelistas ¿qué podemos hacer acá en Chile para que las organizaciones sociales territoriales se empoderen de los compromisos de Cazú? Muchas gracias Jorge vamos a ver si alcanzamos a responder a esas consultas porque tenemos otras palabras va Daniel después tiene una breve pregunta Jessy de los panelistas y Alejandra y con eso creo que no vamos a alcanzar a atender más preguntas pero les pido por favor que sean breves por lo mismo adelante Daniel Buenos días ¿me escucha? escuchamos buenos días soy Daniel Barragán de la Universidad de los Hemisferios en Ecuador y también parte del grupo núcleo de gobierno abierto en el país yo quería solamente comentarles un poquito sobre el compromiso que nosotros generamos en el marco de la cocreación del plan de acción relacionado con el acuerdo de Cazú este compromiso lo que busca de alguna manera es avanzar en la implementación de los derechos de información y participación ambiental Rosario lo mencionó nos vinculamos recién al proceso de gobierno abierto es un plan de acción que está recién iniciando tiene un alcance hasta el año próximo y en ese sentido tenemos también un reto importante de cara a poder cumplir justamente con todas las acciones que estaban previstas por la coyuntura que estamos viviendo y de alguna manera eso también nos cambia un poquito la lógica en términos de esa cercanía con las personas con los ciudadanos para poder desarrollar las acciones pero en todo caso ya en particular respecto del compromiso relacionado con el acuerdo de Escazú nosotros tenemos tres grandes hitos uno de ellos ya lo hemos cumplido que es realmente la ratificación está pendiente únicamente que el gobierno haga el depósito en la oficina de tratados de Naciones Unidas y que esperamos sea en los próximos días pero los otros están relacionados con por ejemplo la necesidad de contar con un diagnóstico que nos permita identificar cuáles son las brechas que tenemos en nuestros marcos legales políticos institucionales para poder dar un cumplimiento efectivo al acuerdo y en base a este diagnóstico poder plantear también ya acciones propuestas de reformas etcétera ¿no es cierto? también estamos planteando conformar un mecanismo de gobernanza un espacio interinstitucional con el Estado pero también con la sociedad civil y la academia para que en ese marco se puedan generar los procesos de co-construcción sobre todo de la hoja de ruta que estamos planteando donde se identificarían todas las acciones necesarias para poder implementar el acuerdo de una manera adecuada que no necesariamente va o pasa por reformas normativas sino también está relacionado con generar capacidades en las instituciones públicas con generar capacidades en los ciudadanos ¿no es cierto? está relacionado con generar otro tipo de políticas que nos ayuden a de alguna manera trasladar el espíritu que tiene el proceso de gobierno abierto pero también el espíritu que tiene el acuerdo de Scatusu en términos de este cambio de lógica en la gestión de lo público en la gestión de las políticas públicas para que sea mucho más transparente y mucho más participativo ¿no? Entonces ahí también entra un poco la inquietud que varias personas han mostrado en las preguntas sobre cómo llegar con todos estos procesos ya a territorio ¿no? Si bien el proceso de cocreación lo hicimos así lo trabajamos a nivel territorial el reto es cómo logramos también que la implementación de los compromisos y este en particular que tiene mucho que ver con el tema de participación ciudadana se pueda hacer tomando en cuenta a los ciudadanos que están en territorio que están alejados de la ciudad y sobre todo de la capital en donde se maneja todo el tema político entonces eso es un poquito lo que yo les quería comentar sobre el compromiso que nosotros estamos iniciando en Ecuador respecto de Scatusu muchas gracias estamos un poco pasados del tiempo así que le pido a las siguientes personas que sean lo más breves posibles y después vamos a tener unas pequeñas palabras finales de cada uno de los panelistas para cerrar viene Alejandra después Tomás y vamos a terminar ahí con unas palabras finales adelante Alejandra Alejandra nos escuchamos hola ahí sí adelante hola buenas tardes bueno un abrazo a todos y todas los que están conectados me alegro mucho que se generen estos espacios para debatir tan importantes temas voy a ser un poco extemporánea con mi respuesta es a dos personas que hicieron consultas sobre el proceso de UGP en Chile como ya dijo Rosario nosotros como CEPAL pertenecemos desde prácticamente el primer plan de acción al grupo a la mesa de gobierno abierto que después se institucionalizó y la verdad es que un poco contarles que cuando los cambios de administración efectivamente muchas veces generan a veces letargos y dispersión de un plan de acción que va desde una administración a otra y por lo mismo nos parece que y esto un poco a modo de sugerencia para aquellos que están en otros países la generación de redes como bien dijo Rosario en el caso nuestro tenemos la red de sociedad civil de gobierno abierto que congrega a varias instituciones de la sociedad civil pero también la red académica tenemos una red académica con universidades de todo Chile que están involucradas también en los procesos y que también nos ayudan y ayudan a difundir y ese es el segundo tema la difusión creo que aquí uno de los grandes problemas que tenemos hoy para generar más participación a nivel nacional local todos los subnacionales tremendamente importante es la difusión y en ese sentido nosotros como mesa siempre hemos pensado de cómo generar ciertas líneas presupuestarias un pequeño fondo que los foros multiactor el grupo núcleo la mesa de gobierno abierto como quiera que se llame en los distintos países puedan hacer más difusión y ahí viene otro tema la formación de capacidades es decir que las personas que las instituciones públicas que la sociedad civil que la academia y todos aquellos ¿no es cierto? que están ávidos de participar en procesos de política pública sepan lo que es el gobierno abierto y los principios que lo sustentan y por último decir que efectivamente la participación de CEPAL y en este caso de PNUD que se incorporó hace un par de años atrás también a la mesa de gobierno abierto de Chile son tremendamente importantes para generar la sostenibilidad de los compromisos de los planes de acción cuando hay cambios de administración y también para ayudar a ver desde afuera ¿no es cierto? desde un organismo multilateral internacional cómo va el proceso lo último con esto cierro es decir que a nivel regional nosotros en el cuarto plan de acción como mesa de gobierno abierto nos propusimos de intentar llegar a lo local por lo tanto se hicieron mesas en La Serena en Valdivia y en Punta Arenas eso primera vez que se hace digamos la verdad es que la participación fue bastante escasa creo que es un aprendizaje constante y por lo tanto cada vez se está tratando de llegar ¿no es cierto? mayormente a los territorios eso es lo que quería decir y que tengan un lindo día muchas gracias Alejandra ahora sí por último y les pido disculpas por el alargar esta situación Tomás y después palabras finales de nuestros panelistas para poder cerrar les recuerdo que se tomen el tiempo si es que pueden de responder la encuesta que está en el chat adelante Tomás Tomás ¿te escuchamos? Sí ¿me escuchan? ahora sí ahí sí hola ¿qué tal? buenas tardes a todas y todos Tomás Severino de Cultura Ecológica aquí de la Ciudad de México solamente para para concretamente decir que me parece que en ambos casos tanto OGP y el acuerdo de Escazú tienen un gran un poco a lo mejor no estoy diciendo nada nuevo pero me parece que tienen una gran oportunidad desde lo local a nivel de los a nivel subnacional donde hay mucha avidez necesidad de participar de las agendas nacionales y de las agendas internacionales y creo que la 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 reformulación de de los proyectos locales de OGP ahora en esta nueva etapa y Escazú comparten esa cuestión es decir la posibilidad de que tener impactos mucho más concretos a nivel subnacional que a nivel federal es más fácil incidir en los congresos a ver no quiero quiero decir es menos sencillo menos burocrático y menos complejo a lo mejor incidir en los congresos estatales y en las normatividades estatales o subnacionales que a nivel federal y me parece que ese punto de coincidencia entre OGP local y Escazú tenemos que estarlo explotando más y tiene que ver también con muchas cosas de las que ya se han dicho acá comunicación difusión integración de agendas pero sobre todo con un esfuerzo proactivo de difundir que este tipo de soluciones a nivel local se van a se van a evidenciar o sus resultados se van a manifestar de manera mucho más rápida quizás más inmediata que en otros términos y eso siempre va a incentivar un buen ejemplo va a incentivar a otros a otros estados y a otros ejercicios locales a poder replicar esto creo que por ahí es una una pues es una sinergia que hay que hay que reexplorar y fortalecer mucho y bueno pues podría conversar mucho más pero por lo pronto con ese punto me quedo muchas gracias muchas gracias Tomás ahora sí no sé si los panelistas tienen algunas palabras finales estamos diez minutos pasado el tiempo pero de todas formas tienen la palabra si quieren cerrar con alguna idea ¿Puedo mencionar algo? No más que nada en representación de la unidad de apoyo de UGP quiero agradecerles muchísimo a WRI a FEMA y a todos los que han organizado este espacio porque no saben lo útil que es para nosotros poder tener esta conversación con ustedes que son todos expertos interesados involucrados en la agenda ambiental así que para nosotros desde ya que esto no es el final del webinar sino que es el inicio de empezar a mejorar esta articulación creo que nos debemos una conversación después para pensar el camino a seguir durante este año y también agradecer mucho los comentarios de Alejandra de Tomás de Andrea de todos los participantes que son claves y que son los que verdaderamente entienden así que para nosotros es más que útil muchas gracias muchas gracias Rosario yo quería comentar como palabras finales en el fondo la idea es explicar cómo confluyen todos estos instrumentos que a veces demandan también a la sociedad civil harto trabajo comprenderlos poder articularse para poder participar efectivamente como decía Jorge claro para las organizaciones territoriales obviamente esto se ve lejos se ve que no llega y por lo mismo la idea es bajar y entender qué es lo que se busca con cada uno de ellos y cómo podemos fortalecerlos y hacer que conversen entre ellos entonces me parece que aquí hay una oportunidad tanto en los congresos los países que están viendo la ratificación de Escazú o los países que todavía no hacen nada como en el caso de Chile que sí podemos en el proceso por ejemplo de NDC que este año tiene que comprometerse una revisión podemos utilizar el lenguaje de Escazú podemos utilizar el lenguaje de Acuerdo de París para tener una perspectiva de derecho humano también como decía Tomás los planes de OGP efectivamente son un compromiso de blando digamos de vinculante pero sí en el caso de Chile por ejemplo impulsó el que se comprometiera a participar en el proceso de Escazú pese a que después lo dejó votado digamos eso generó un compromiso en un inicio entonces creo que eso como para no para las organizaciones y la sociedad civil es muy importante comprenderlo y no tener que duplicar esfuerzos en cada momento porque eso es difícil para las organizaciones y esa es la idea entonces de este taller y bueno y continuar ojalá estos esfuerzos así que muchas gracias de verdad a todos los que participaron a los que saben mucho de esto y que comparten sus experiencias como Tomás Andrea Daniel les mando harto salud y que estén bien Muchas gracias Gabriela Dale Yes Muchas gracias a todos y todas especialmente a Felipe y Gabriela de FEMA por ser antifriones y a Rosario por su presentación y a todos ustedes por sus preguntas y aportes quiero decir que no queremos transmitir que el OGP puede resolver todos los desafíos de la participación pública en la acción climática pero creemos que puede ser muy útil para que la sociedad civil mantenga la atención pública sobre estas cuestiones y ayude a crear la capacidad de los gobiernos para aplicar el escaso con eficacia y luego voy a switch para inglés para decir que esperamos mantenemos contacto y obtenemos adicional input sobre la survey que Felipe enviamos gracias a todos no 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 Gracias por ver el video.